Regálame tu tiempo, mi vida Que yo prometo darte mis días Yo te seré fiel Por siempre a tu piel Tú sabes, reina linda, cuando yo te pienso Yo quiero regalarte el mundo entero Pero es imposible, te doy un beso Y esta canción para ti, mi cielo Ven, te quiero cerca de mí No puedo vivir sin ti Porque tú eres lo más lindo que me ha pasado a mí Cuando yo estoy junto a ti Soy el hombre más feliz Con esa carita hermosa cualquiera vive así Tú te roba el show con todo ese flow Cuando en la disco baila la canción Mira cómo mueves esa cadera En mi corazón tú eres la primera Cuando estamos juntos todos nos miran A mí no me importa lo que digan Por eso te voy a robar Y siempre mía tú serás Eres tú, eres tú la más hermosa Cosita bella, cosa preciosa Acércate que te voy a dar Un beso en la boca que te va a gustar Ven, te quiero cerca de mí No puedo vivir sin ti Porque tú eres lo más lindo que me ha pasado a mí Cuando yo estoy junto a ti Soy el hombre más feliz Con esa carita hermosa cualquiera vive así Yo quiero verte bailando Yo quiero verte sudando Y que se detenga el tiempo Cuando tú me estés mirando Eres tú, eres tú la más hermosa Cosita bella, cosa preciosa Acércate que te voy a dar Un beso en la boca que te va a gustar Eres tú, eres tú la más hermosa Cosita bella, cosa preciosa Acércate que te voy a dar Un beso en la boca que te va a gustar Ven, te quiero cerca de mí No puedo vivir sin ti Porque tú eres lo más lindo que me ha pasado a mí Cuando yo estoy junto a ti Soy el hombre más feliz Con esa carita hermosa cualquiera vive así Cualquiera vive así Leo, 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 Isaac Leo, 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 Isaac Mario Pinedo de Produce Un beso en la vida de 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 la